¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola pájaro! ¡A descansar! ¡Burro a descansar! ¡Vamos! ¡Bruja! ¡Y vamos, Argentina! ¡Vamos! Marcelo, que tenga una buena noche, la mejor! ¡A descansar! Hernán, que tengas la mejor noche de todas. Bueno, gracias. A descansar. Bueno, gracias. ¿Cómo te quiero, Guile, vos? ¿Qué haces, boludo? Descansá mucho, ojo con lo que haces. Llámenlo, la conseguimos. Pioja, ¿me consiguen eso? Tranquilo que te veo. ¿Y dónde lo veo? Tranquilo, después hablamos, después te llamamos. Chicos, descansen, por favor. No vean la porno. Nigeria, Argentina. Ibaraki. Marcelo, faltan un par de horas para que empiece el partido. Nos vamos a ir metiendo aquí en el mundo de los nigerianos. A ver cómo me va. ¡La hinchada de Nigeria! ¡Quedó una hormiga ahí! Me voy metiendo por acá. Eso es el auténtico riesgo país. Los mangó a la mierda. Los nigerianos cantando. ¿Y dónde podría estar yo si no en el medio de todo este quilombo? Hay que tener huevo, ¿no? Para estar acá adentro. ¿Puedo darle? ¿Puedo darle yo? ¡Ale, ale, ale! ¡Argecina! ¡Orgola! 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 ¡Mirá cómo quedó este! ¡Esa, esa! ¡Mirá! ¡Este es el verdadero oso Arturo nigeriano! ¿Qué más, macos? ¡Oh, we are saying it! ¿Qué más, macos? Qué carajo es esto Muy bien. Deliciosa. Delicia. Delic... Se me empezó a complicar. Se me empezó a complicar. Up, 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 Argentina. No, no, Nigeria. Yeah, 2-0, 2-0, guay, guay. Se calentaron el negro. ¿Querés ver cosas raras? Cosas más que raras, mirá esto. Hijitos, samurái, geisha, Argentina. Hijitos. Batigón, 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 sabiora, sabiora. Shimauta. No es fácil la vida en Japón. No es fácil la vida en Japón. Pero vamos señales, vamos señales. Amigo, asalto. No es fácil la vida en la mano. No comienza. No comienza. No comienza. No comienza. No comienza. No, no, no. No comienza. No comienza. No comienza. No con la vuelta vamos a... Marcelo y los chicos del Sub-20 cantan la canción que hicieron famosa el otro día. Lo de la selección mayor. En medio mal. Salga la vida, vuelve este campeón. Y a mí no me interesa qué cancha jugué. Los calos visitantes yo te lo agré. ¡Vamos! Y la muerte nos va a separar. Desde el cielo te voy a alentar. ¡Argentino! La mamá de Crespo. Bien. ¿Cómo va? Bien. ¿Quién tiene el trapo de Hernán? Mi nene, mi nene. ¿Puedo tener la bandera de Hernán con la madre de Hernán? Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¿Cuál era la recomendación que le diste? ¿El último llamado telefónico que le dijiste, Hernán? Ay, tantas, tantas cosas le dije. Todas cosas lindas. Una. Y que piense nuestra Argentina, nuestra tierra hermosa que tenemos. Y por todos los argentinos. ¿El padre del piojo? ¿Es verdad? Sí, señor. ¿El padre del piojo? ¿Listo? Igual. Exacto. Bueno, en una hora el piojo en la cancha. ¿Tu hijo? ¿Qué se siente? Y mirá, yo me estoy por de mayo. ¿Te estás por de mayo? Sí, sí. ¡Chapa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, argentina! ¡Vamos, vamos! Marcelo, aquí están. La familia de los jugadores. La madre, Hernán Crespo. Los padres del piojo. Algunos primos. Algunos amigos. Y yo acá. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cuál es el último llamado que hubo con la bruja? El último... La mujer de Belón. Hablando. Hablando de cualquier cosa menos de fútbol. ¿Te hablo bien de mí? Sí, por favor. Hola. ¿Cómo andas? La mujer de Sorín. Bueno, soy feo, pero lo podemos arreglar si querés. Contame, ¿cuál fue el último que llamaba al Juampi? Hace una hora. ¿Qué le dijiste? Que lo amo profundamente, que ponga huevo y nada, que salimos campeones. Bueno, la mujer de Juampi y Sorín alguna vez lo hemos visto en algún vestuario que le habías regalado un reloj que parecía un televisor. Pegaste un 34 pulgadas, ¿no? Escúchame. Mirá el reloj. ¿Un reloj que era más grande que este, todo negro? Me gusta tu nariz. Bueno, ya sé, pero yo no estoy... ¿No te gusta el reloj? A mí no me gusta tu nariz. Bueno, pero son objetos contrafiguras. Son objetos contundentes, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Nombre? Kimio. Kimio. Bueno, yo estoy igual que vos. No tenemos entradas, no tenemos credenciales, no tenemos nada. Así que préstame el cartel. Sí, sí, sí. Necesitamos tickets. Necesitamos tickets con Kimio acá. Estamos en bola. ¿Alguien tiene entradas demasiadas? ¿Quién estaría a comprarla? Para Corol, para Corol. ¿Alguien tiene entradas para Corol y Kimio? ¿Alguien tiene entradas para Kimio y Corol? Necesitamos dos. Necesitamos dos. Buenas, no, tenías. ¡Qué grande, Kimio!